Y precisamente del 31 de octubre al 2 de noviembre se va a realizar en Glasgow, Escocia, la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Pero qué es la COP? Alejandra López nos explica. COP es el nombre que se le da a las conferencias de la ONU sobre cambio climático. Estas siglas significan Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las partes son los países que integran esta convención y tienen una membresía casi universal. En las reuniones de la COP se revisa el progreso, las contribuciones y los compromisos realizados por los países para limitar el incremento del calentamiento global. Durante estas conferencias se pueden llevar a cabo tratados y acuerdos, como lo es el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, con el fin de negociar y mejorar las estrategias para la mitigación del cambio climático. Las partes se organizan en cinco grupos regionales. África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa del Este y Europa Occidental y otros estados, en donde están incluidos Australia, Canadá y Estados Unidos. Tanto la presidencia de la COP como la sede de la próxima reunión generalmente va rotando entre estos grupos, quienes tienen una representación en la mesa de la convención, la cual sirve como asesor del presidente en turno de la COP. La mesa está compuesta por 11 miembros, que comprenden el presidente, los vicepresidentes, los presidentes del órgano subsidiario de implementación y el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico y el relator. Cada uno de los cinco grupos regionales está representado por dos miembros de la mesa más un miembro de los pequeños estados insulares en desarrollo. Los miembros son elegidos durante un periodo inicial de un año, pero pueden durar hasta dos años consecutivos. Permanecen en el cargo hasta que se elija a sus sucesores y acostumbran a invitar a un representante del país anfitrión de la próxima COP a asistir a las reuniones de la mesa si es que este país no está representado en ella. La COP se lleva a cabo todos los años desde 1995, a menos de que las partes decidan lo contrario. Además de los estados miembro, también participan activistas, científicos, grupos de interés, empresarios, organizaciones e instituciones internacionales.